Hubo vacunación a lo largo de todo el fin de semana, ustedes saben que la campaña está a pleno justamente para poder completar las dosis. Prosigue la vacunación en los distintos puntos. Estuvimos por caso en la nave cultural, donde hoy se está vacunando con Moderna para completar el esquema de personas de 75 a 79 años con terminación impar del documento. En este centro de vacunación, entre viernes, sábado y domingo, cerca de 500 adultos mayores han pasado por ese lugar. No hay afluencia importante de adultos mayores para vacunarse, es la franja desde 80 en adelante. Tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos representantes encargados de la municipalidad de la ciudad de Mendoza, por ejemplo allí con la directora de salud de la capital, donde dando principalmente detalles que marcha la campaña perfectamente hasta ahora. a adultos mayores que se han congregado para recibir la dosis de Moderna ante el faltante de componente 2 del Sputnik V.